¿Quién es Poncio Pilatos? Poncio Pilatos es un personaje fundamental en la tradición occidental. Un actor crucial en la muerte de Jesús, que los católicos conmemoran en Semana Santa. Pero los historiadores disponen de pocos datos confirmados sobre el hombre que, según el Evangelio de Mateo, se lavó las manos antes de enviar a Cristo a la cruz. La única prueba arqueológica de la existencia del gobernador es una inscripción descubierta en los años 60 en la ciudad romana de Cesárea Marítima, actualmente en Israel. El resto es leyenda, relatos contradictorios que se mueven en el resbaladizo terreno entre la historia y la fe. Se desconoce su origen y los pocos datos que se tienen de él hacen referencia a su tarea como gobernador romano de Judea. Llegado a este cargo en el año 26, Poncio Pilatos se ganó pronto la hostilidad de los judíos al pretender introducir el culto imperial mediante la colocación de imágenes pintadas del César. Tras esto, volvió a provocar las iras del pueblo al querer pagar un acueducto con los fondos del tesoro del templo. Según la tradición cristiana, Poncio Pilatos fue el responsable de la condena de Jesús de Nazaret a la cruz, que decretó por instigación de la jerarquía religiosa. En esta decisión influyó el temor a permitir la aparición de un movimiento religioso que, fuera del control de las autoridades, podría tornarse en revolucionario. Una de las pocas cosas en las que todas las fuentes están de acuerdo es que soldados romanos mataron a Jesús con un castigo romano. La crucifixión. Y, por lo tanto, el responsable último tenía que ser el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. La famosa frase de Mateo 27, 24 sería una invención. O, por lo menos, no existe ninguna otra fuente que la corrobore, ni ningún otro caso similar documentado en la antigüedad romana del uso de este símbolo al final de un proceso. Y viendo Pilatos que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Soy inocente de la sangre de este justo. La imagen del político vacilante es la que ha prevalecido. Es el personaje que se ha instalado en el imaginario occidental. Sin embargo, como escribe Simon Sebagment Fiori en el capítulo que dedica a la pasión de Cristo en su ensayo Jerusalén, el violento y obstinado Pilatos. Nunca había necesitado anteriormente lavar sus manos antes de dejar que corriese la sangre. El relato tradicional de la sentencia en los evangelios no parece ser cierto. No todos los evangelios ofrecen el mismo relato del papel de Pilatos en la condena a muerte de Jesús. Por ejemplo, el acto de lavarse las manos aparece solo en Mateo, pero tienen un punto crucial en común. El gobernador no quiere decidir la suerte del reo. Primero se lo envía al rey judío Herodes, episodio que solo relata Lucas, y luego deja que sea el pueblo quien decida si libera a ese hombre, contra el que Roma no tiene ninguna acusación, o al ladrón Barrabás. Cuando el pueblo se pronuncia en contra de Cristo, es llevado a la cruz. En el año 37, Pilatos fue destituido de su cargo por el gobernador de Siria, Vitelio, a causa de la dureza con la que había reprimido a los samaritanos en el Garicín. Ya a partir de este punto, no se conoce nada más de la vida de Poncio Pilatos. No se conoce nada más de la vida de Poncio Pilatos.